tales palabras se le dijeron a de metos de mir en 2022 que no es posible para todos bienvenido a mi canal de youtube de bajar eres un fan de metos de mir una de las aclamadas actrices de la joven generación nacida en 1992 apareció por primera vez en la pantalla con la serie de televisión te daré un secreto que se emitió en 2013 luego actuó en la serie de televisión kurt seyit y sura strawberry kokusu no 309 early bird y la casa en la que naciste es tu destino especialmente con el papel de sanem en la serie early bird la actriz logró captar un gran oportunidad en su vida profesional la serie protagonizada por can y amán se vendió a muchos países del mundo y os de mir duplicó el número de fans extranjeros el último trabajo del actor en la pantalla fue la serie your born homies your destiny de tv 8 los fanáticos de metos de mir extrañaron a la actriz que no ha estado en la pantalla durante dos temporadas pero después de su película love tactics que fue filmada para netflix su serie que se transmitió en disney plus llamó la atención como dos proyectos sorpresa entre el mundo y a mí para aquellos que quieren volver a ver a de metos de mir en la pantalla la verdadera sorpresa llegó hace poco en primer lugar un desarrollo sobre la serie mi nombre es fara en la que ashley en ver desempeñará el papel principal hizo volar a los fanáticos de de metos de mir después del repentino matrimonio de ashley en ver y de enterarse de que estaba embarazada llegó a la agenda que se le ofreciera este papel a de metos de mir la actriz también confirmó la situación respecto a la nueva serie y así también ha aparecido la serie que le permitirá regresar a la pantalla mientras tanto de metos de mir estará frente a la cámara para la segunda temporada de la serie entre el mundo y a mí de metos de mir cuyos fans se preparan para reencontrarse con sus dos series de televisión una en digital y otra en pantalla no se cae de la agenda de las redes sociales dos de mir que se casó con obús ancos en los meses de verano no se ha caído de la agenda gracias a sus cuentas en las redes sociales con sus fans locales y extranjeros aunque estos días se ha tomado un descanso de los platos escaneando las publicaciones realizadas por los fanáticos del actor al etiquetar su nombre adva punto tv compiló las palabras más reveladoras sobre él entre estas palabras que se adelantan en forma de tabla se ve que el jugador ha recibido muchos cumplidos también se usan emojis para la actriz en la tabla que incluye muchas palabras dignas de elogio como bebé belleza princesa reina maravillosa mi ángel mi amor vida durante todo el año 2022 con los emojis que sus fans intentaron expresar sobre de metos de mir su amor e interés por los mensajes que recibía la actriz casi se lleva al círculo del amor de metos de mir quien comenzó su carrera en la danza a la edad de 16 años y continuó con la actuación continúa atrayendo la atención de sus fanáticos con su personalidad simpática postura humilde y actitud sincera como nombre del que se ha hablado mucho últimamente con sus proyectos es un nombre buscado sobre todo en comedias románticas con su exitosa actuación sin embargo reveló que tendrá mucho éxito en el drama con la serie you are born in your destiny de metos de mir está viviendo un momento feliz tanto en su vida privada como profesional sus fanáticos nunca dejan solo al actor y a menudo lo mencionan en las redes sociales con muchos comentarios elogiosos en la tabla que compartí en el vídeo se puede ver el interés y el amor por él bueno que le dirías a de metos de mir encontrémonos en los comentarios gracias por ver el vídeo hasta el final